Mi nombre es Fermín, soy comunicador, periodista, trabajo en temas de ambiente específicamente. Hoy soy editor para Dialog Earth, que es una publicación de noticias ambientales, y trabajo como mentor y capacitador para periodistas. ¿Vos, Carlos? Mi nombre es Carlos Gentile, soy ingeniero grónomo de profesión. Tengo una consultora con otros cinco socios de temas de desarrollo sustentable. Trabajé mucho tiempo en el gobierno y, bueno, hice la beca Chibnick en el 2008 en LSE, en London School of Economics, una beca de políticas públicas. Ahora voy a contar un poquito más. Super. Yo hice la beca en el 2017-2018 en Ambiente y Desarrollo en la Universidad de Reading. Pero, si querés, empezamos con vos, Carlos. ¿Cómo fue tu llegada a Chibnick? ¿Qué postularte o llegar a estudiar a Inglaterra? ¿Por qué le interesa? Bueno, en realidad fue un poco casual. Yo trabajaba con un, en ese momento, diputado, que se llama Esteban Bullrich, y teníamos bastante contacto con la embajada, y desde la embajada me dijeron, me preguntaron si no me interesaría, como que creían que tenía perfil, y la verdad que siempre había estado interesado, pero nunca se me había ocurrido aplicar. Y era un momento justo porque Esteban justo pasaba de ser diputado a ser ministro de la ciudad, en un tema que no era muy afín a mí. Yo venía trabajando con él en temas de desarrollo sustentable durante varios años, y él pasaba a ser ministro de Desarrollo Social, y bueno, no tenía tantos temas afines, y justo surgió esa oportunidad, y bueno, apliqué y quedé, y fue una beca súper interesante, me trajo especialmente que era una beca particular, que se llamaba, bueno, beca Chibnick, pero en un programa se llamaba Hansard, que además de estudiar en una universidad, te permitía trabajar en un organismo, que había distintas posibilidades para elegir, y yo tuve la posibilidad de trabajar en lo que era el Ministerio de Ambiente y Agricultura, que se llamaba DEFRA, y eso fue quizás lo que más me tentó, además de estudiar en la universidad. En tu caso, ¿cómo llegaste? Y en mi caso es un poco curiosa, porque nos relaciona a nosotros dos la historia, porque yo cuando me postulé, y cuando, bueno, es un proceso largo de postulación para los y las que nos están escuchando, pero ya en la parte final del proceso, justo estaba trabajando en el Ministerio de Ambiente con Carlos, y la noticia, digamos, de que había quedado seleccionado en la beca fue justo cuando estaba todavía en el Ministerio, porque, bueno, fue toda una sorpresa, y al mismo tiempo tener que decirte a vos, Carlos, que justo me iba a la beca, que, bueno, no es fácil tampoco, porque llevaba un año casi en el Ministerio, pero era algo que siempre tuve interés, mi abuelo y mi bisabuelo eran ingleses, llegaron a Argentina por los ferrocarriles, la historia clásica, entonces siempre tuve como un cierto interés hacia Inglaterra, por motivos súper familiares, y conocí a la beca de amigos, colegas, me parecía distinta, quizás a otras becas, en términos de que no es solamente la beca en términos estrictos de un pasaje o la matrícula de la universidad, sino todo lo que rodea a la beca, que es el hecho de que seguimos involucrados, tanto vos como yo, en el mundo de Chivnik en Argentina hoy en día, y yo quería estudiar, a ver, yo tenía formación más técnica a nivel de comunicación y periodismo, pero ya venía trabajando hace bastantes años en temas de ambiente particularmente, y la verdad que quería tener una base teórica específicamente ya en temas de ambiente, entonces busqué diferentes alternativas, y me parecía interesante pensando en Argentina también ese vínculo entre ambiente de desarrollo, y había bastantes universidades, la verdad que hay muchísimas opciones en Inglaterra, como vos sabés, Carlos, también, y son todas de muy buena calidad, pero bueno, en mi caso terminé eligiendo Reading, que me parecía que estaba en una universidad bastante grande, y también estaba cerca de Londres, y eso permitía también conexiones para familiares que venían a visitar y demás, pero sí, fue muy curioso, bueno, cómo nos terminamos relacionando nosotros dos también a partir de Chevening justamente. Sí, súper, es interesante porque ahora que vos me comentás, yo me acuerdo que también por alguna razón, para varias razones tenía mucha atracción, mucha curiosidad de, en realidad yo había vivido en Inglaterra, pero antes de haber vivido, eso fue en 2001, 2002, siempre tenía como una atracción con Inglaterra, y una curiosidad por conocer el país, y sobre todo la sociedad, y por varias razones, la música, a mí me gustaban los documentales, y los documentales que más me gustaban eran los ingleses, el humor también, también veía muchos documentales de, así, veía series de humor, y me gustaban mucho, y bueno, fue también interesante, y eso mismo que veía en la música, y veía en las series, siempre me parecía como que hacían un humor inteligente, hacían documentales inteligentes, que eran más sutiles, capaz más, que a mí me interesaban más que otros, de repente en otros países, y también tenía curiosidad por, por bueno, si hacen tan bien documentales, tanta música buena, evidentemente, en políticas públicas, es muy probable que tengan mucho para aprender también, entonces, me interesó, digamos, suelen tener una mirada interesante, y después comprobé en las políticas públicas también, mucho método en el trabajo, y por eso tenía también mucha curiosidad, y la verdad que, se dio, digamos, encontré lo que esperaba, como que, en mi caso, que tenía la posibilidad de trabajar también en un lugar, fue muy interesante, porque también, la beca estaba muy bien organizada, y te sumergías, en el trabajo, como si fueras un empleado de siempre, ¿no? De repente, si hay una cosa muy graciosa, que, en el team que yo estaba, que era un team muy chico, que se llamaba, era como un, era desarrollo sustentable, transversal, del equipo, eran muy pocos, y de repente, se fueron yendo todos, y yo era el más antiguo, del equipo, y era muy, y con lo que tuve que, como que llevar adelante, en parte con un coordinador, ¿no? Pero, pero, un trabajo, digamos, casi, en un momento, con gente que venía a aprender también, así que, fue súper interesante, y, y tu experiencia, ¿cómo fue? Bueno, no sé si querías comentar otra cosa, pero. Sí, a ver, creo que era, particular, y, en varias maneras, a ver, Reading, eres, es un pueblo, pero es un pueblo grande, y, el campus de la universidad, está un poquito a las afueras de, de la ciudad, y, me atraía también el hecho de que sea, de que sea un campus, y tener la experiencia de, de universidad, en ese sentido, y, entonces, yo elegí quedarme en el campus, y, significaba, tener una habitación, y compartir todos los espacios comunes con estudiantes de todo el mundo, que me acuerdo había, sí, gente de China, de varios países europeos, algunos latinoamericanos, y, bueno, también había gente, estudiantes de grado, y estudiantes de maestría, y, ese intercambio, la verdad que era, era muy rico, en el día a día también, y, y estar involucrado en todo lo que es la, la vida de, de un campus, digamos, de, de caminar a, a las clases, y, de por sí era, me acuerdo que era un campus muy, muy verde, que le daban premios a la facultad por eso, y, tenía un lago, y, el ver un lugar hermoso, y, y, recuerdo muy, muy bien, la verdad, los, los docentes, la, la calidad académica, era súper buena, la dinámica de las clases también, muy teórico práctica, también en ese sentido, exigente, pero, interesante en ese sentido, la verdad, era mucho de, de trabajar a cuenta propia de uno, haciendo papers, análisis, y, y mucho de, de incentivarte a desarrollar una mirada crítica sobre los temas, digamos, de no simplemente estudiar un paper, o aprender el punto de vista de otro, sino, uno mismo, crear su propia mirada crítica, que, que creo que es algo que, que nos queda, tanto, tanto a vos Carlos, como por tu, por tu paso como funcionario público, y demás, de, de poder, y a mí, desde mi rol de comunicador, de poder desarrollar tu, tu propia mirada, y, y, y generar tus propias ideas, que, creo que eso lo noté mucho con la beca también. Es muy bueno lo que decís, y, es verdad, eh, como que, yo, me salía la palabra que, veía mucha libertad, digamos, ¿no? De, de, de mirada, de, mucha, mucha apertura respecto a la mirada, mucha apertura respecto a recibir miradas nuevas, eh, también lo vi, y, y, y traigo otra, una anécdota que, me acuerdo, yo, yo estoy en Londres, era como un, 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 un edif, departamento compartido, que tenía como dos partes, uno para hombres y otro para mujeres, la mayoría eran, mucho majones que yo, porque yo le hice bastante grande la beca, casi 40 años, creo, y la mayoría tenían 20 y pico, eran casi todos de Estados Unidos y de Canadá, los hombres, los hombres, las mujeres no, venían de muchísimos países, y, 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 eran South Kensington, el, el departamento en el barrio, que está muy bien ubicado, y, y, y me acuerdo que había dos chicas que me hice muy amigos, una, una de Bangladesh, que era más grande, y otra de, de Qatar, que era más chica, y la de Qatar, eh, estaba cubierta, y no, no, no dejaba que, que nadie la toque, digamos, no, era como bastante religiosa, me acuerdo que una vez la llevé a Wimbledon, a ver, porque estaba justo el torneo de Wimbledon, y estaba jugando Vilas, entonces, le comenté que era Vilas, y ella se entusiasmó mucho, y lo fuimos a ver, terminó el partido, pues bueno, en los cortes de tenis chiquititos, que hay una tribuna, y estás ahí al lado, y después, eh, nos acercamos, y él, eh, dijo, querés sacarte una foto, entonces, me abrazó y me sacó una foto, y ella fue, y él la abrazó, y ella lo abrazó, y yo le digo, pero, no era que no te pierdas, parece que con famosos el protocolo religioso, tiene cierta flexibilidad, pero bueno, una anécdota divertida de Londres. Sí, tal cual, toda esa parte, ahora, porque claramente uno va a estudiar y aprender, pero también, la verdad que las oportunidades de inmersión, digamos, en la parte cultural, de conocer el país, yo en mi caso traté de viajar a diferentes lugares de Inglaterra, y fui a partidos de fútbol, a recitales, me acuerdo que ha habido a ver a los Rolling Stones, y después fui al High Park en Londres a ver a Roger Waters, digamos, había muchas posibilidades de cosas así, y de por sí Chevenin organizaba muchos viajes de alumnos, muchas actividades entre alumnos, la verdad que te permitía realmente meterte en la parte más de lo que significa vivir en Inglaterra, y que no quede solo como una experiencia de ir a estudiar y se termina ahí, sino involucrarte realmente con todo lo que decías vos, Carlos, antes, que vos disfrutabas, digamos, y te gustaba toda la cultura, la música y demás, y creo que parte de la beca es eso también, meterse en eso. Fermín, y me pregunta, ¿cuándo volviste, después de haber tenido esa experiencia tan disruptiva en la vida de todos, en general? ¿Qué sentiste y ya tenías claro qué hacías? ¿Volviste con algún trabajo en particular o volviste y repensaste tu vida laboral? ¿Cómo fue? Sí, está buena la pregunta, a ver, creo que te debe haber pasado a vos también, si bien tu distancia fue un poquito más corta, pero también te sentís un poco descolocado a la vuelta en algunos sentidos, porque bueno, es un año afuera, donde pones en pausa al menos tu vida en Argentina, y después tenés que repensar, y creo que también la beca sirve para eso también, para repensarse uno mismo, y que te abra la puerta a nuevas posibilidades. Yo justo cuando estaba terminando la beca, yo me puse en contacto, se pusieron en contacto conmigo, el sitio de noticias en realidad en el que trabajo hoy, porque justo en ese momento estaban buscando un editor para Conosur, y porque en general yo había hecho algunas colaboraciones con ellos, cosas puntuales chiquitas, y justo habían conseguido un poco más de financiamiento, y habían abierto una búsqueda, y esto realmente fue bien, bien al final de la beca, y entonces bueno, aproveché que estaba cerca, estando en Reading, así que lo fui a ver en Londres, y la verdad que había buena sincronía, y era como una buena oportunidad para llegar a algo, que si bien era part-time, eran un par de días, llegar con ya algo en Argentina como para arrancar, y también permitía un cierto relacionamiento con Reino Unido, porque al estar la empresa en Londres, también permitía esa cercanía, pero bueno, igual la verdad que la llegada fue, sí, un tanto interesante en varios niveles, pero bueno, también sí, tenía ciertas ganas de volver, yo me fui sin mi pareja, así que fui solo, y bueno, en el medio vinieron a visitarme, y demás, pero bueno, fue un año allá, dedicado enteramente a la beca. En tu caso, Carlos, vos justo decías que estabas transicionando un poco ahí del rol con Esteban, cuando volviste, ¿cómo fue? Y fue también parecido en cuanto a que, de alguna manera, cuando tenés una experiencia como esa, que te dispara cosas en muchas facetas, te replanteás tu futuro, tu trabajo, y en mi caso creo que me ayudó a entender la conciencia por lo público que tenía, y la vocación por lo público, porque la verdad que yo venía trabajando muchísimo tiempo en el Poder Legislativo, haciendo otras cosas también a nivel privado, pero de alguna manera lo tomaba siempre como un puente hacia lo privado, y cuando volví, justo se me dio la oportunidad de trabajar, pero siempre trabajaba en el Estado, digamos, por lo legislativo, y en el sector privado, con emprendimientos, y justo cuando vuelvo, se me da la posibilidad de trabajar 100% en el sector privado, con una posibilidad, en un tema relacionado con el ambiente, y ahí me di cuenta que en realidad, me gustaba mucho más lo público, entonces me ayudó para darme el salto al revés, darme el salto al revés, en ese caso, en la Ciudad de Buenos Aires, en el gobierno de la ciudad, trabajé unos años, y bueno, y después pasé a trabajar en Nación, que es una historia que conocía entre nosotros, por lo menos, pero para los posibles futuros, Chibling fue muy interesante, porque entraba otro gobierno, y me ofrecí a trabajar en el Ministerio de Ambiente, primero como subsecretario, y después como secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, y fue muy interesante, esas cosas que a veces uno las construye, cuando las mira, cuando pasó el tiempo, porque la beca, la beca Chibling que hice, era en ese ministerio que comenté, de Ambiente y Agricultura, y justo tuve la posibilidad, de ver cómo, estaban preparando una política pública específica, que era la de energías renovables, con tanto el desarrollo de un documento específico, después someterlo a consultancy, después convertirlo en ley, y a partir de ahí, cuando yo me fui, reestructuraron muchos ministerios, justamente a partir de eso, porque Cambio Climático era un tema que surgía como muy importante, y Energías Renovables también, entonces pude ver todo ese proceso, y lo más interesante que pude ver, todo el seteo orgánico de todo eso, como institucional, cómo fueron pensando, desde un principio, no solamente una ley de energías renovables, sino una mirada integral, que proponía una ley como una pieza, pero también la reestructuración de ministerios, hacia una mirada nueva, y cuando me tocó ser funcionario, en la Secretaría de Ambiente, en el Ministerio de Ambiente, propuse justamente la creación de un gabinete, que era algo parecido, porque lo que pasaba, que yo veía con la política climática, en Argentina en particular, es que estaba coordinada por un área, dentro de lo que era un Ministerio de Ambiente, pero el Ministerio de Ambiente muchas veces fue, ahora es de hecho una subsecretaría, tienen un rango inferior, y tienen una incidencia, en cuanto a poder relativo, bastante chica, comparado con el resto de los ministerios, y tiene que llevar adelante una política, muy transversal y muy compleja, como la de cambio climático, entonces normalmente, y yo lo veía de afuera, no tenían poder interno, de traccionar otras áreas, de coordinar, de transversalizar el tema, a alto nivel, entonces justamente, me ayudó mucho la experiencia anterior, para decir, che, se puede replantear el Estado, de alguna manera, para llevar adelante una política pública, y propuse la creación del gabinete, y funcionó, en unos meses existía un gabinete, nacional, que funciona hasta hoy, ya tiene nueve años, y bueno, me ayudó mucho la experiencia allá, sin duda. Y creo que también, pensando un poco, las dos carreras que estudiamos nosotros, Carlos, y bueno, experiencias compartidas, por un año, y después en diferentes ámbitos, creo que, parte del tema, que nos une, digamos, es claramente, ambiente, políticas ambientales, desarrollo sostenible, y que son discusiones, quizás, en diferentes niveles, pero presentes, tanto en Reino Unido, como en Inglaterra, de algunos lados, con semejanzas, y otros lados, con diferencias, estamos hablando de, quizás, bueno, Argentina, con un país, en vías de desarrollo, y con muchos desafíos sociales, y económicos, pero que las discusiones de desarrollo sostenible están, la política pública de desarrollo sostenible, en mayor medida está, y quizás en Reino Unido, una realidad distinta, con una economía distinta, necesidades sociales distintas, pero también con una trayectoria, bastante recorrida, en desarrollo sostenible, pero quizás, aprovechando tu experiencia, Carlos, en política pública, y demás, y que me imagino, que te debe haber tocado mucho intercambiar, también con Reino Unido, a partir de los viajes a las COPs, de cambio climático, y demás, ¿cómo ves esas semejanzas, y diferencias, entre los dos países, y qué es que se puede aprender de los dos? Bueno, es una pregunta para desarrollar, digamos, mucho tiempo, pero, en términos generales, lo que veo es que, las tensiones entre lo productivo, y lo ambiental, existen en todo el mundo, y en muchos aspectos, se dan de manera parecida, ¿no? O sea, hay necesidad de desarrollo, hay necesidad de, de aumentar la productividad, hay necesidad de crear empleos, hay, nunca hay ningún país, sobra la plata, digamos, y, y, por otro lado, hay necesidad de cuidar los recursos, hay reclamos, de parte de los consumidores, de los ciudadanos, y eso, entra en tensión, naturalmente, me parece que quizá, y si bien, los dos países, si, tienen problemas, para, para resolver esas tensiones, también, a veces siento que, cuando el sistema, está un poco más organizado, y tampoco, digamos, el sistema, el sistema, en Inglaterra, y en otros países desarrollados, también tiene, su problema, ¿no? Tampoco, uno, no son una utopía, y a veces, vos decís, che, está pasando lo mismo, que yo pensé, que nunca pasaría, en ese país, pero, más allá de eso, veo que, a veces, la discusión se da, con un poco más de profundidad, y, y no se discute, todos los días, el todo, y acá, a veces siento que, discutimos todos, a veces, vamos a un extremo, volvemos al otro extremo, pero después, a diferencia de un péndulo, que sentís que se va estabilizando, y, volvés a discutir, el todo, para un lado, y para el otro, ¿no? Es productividad, o es ambiente, es, y esa discusión, que, lleva muchísimos años, más de 40 años, si bien, en algún aspecto, sí evoluciona, la verdad, por ejemplo, veo empresas, en el mundo, y en Argentina, que, me acuerdo perfecto, cuando, la mirada que tenían, hace 15, 20 años, era muy distinta, a la de ahora, la verdad que ahora, es mucho más, más interesante, más compleja, sin duda, evolucionó, en ambos países, a veces siento, que acá todavía, volvemos a discutir, cuestiones muy básicas, cuando, es fundamental, que nos pongamos de acuerdo, y que lleguemos a un punto, virtuoso, digamos, ¿no? Para que la producción, sea sustentable, no me cabe duda, que puede serlo, más allá de las tensiones, y los intereses, y los lobbies, y todo eso que existe, en todo el mundo, pero creo que, que, que es importante, tener la, tener la mirada amplia, para entender a la otra parte, para confluir, en un punto intermedio, yo de hecho, desde la consultora, tratamos de ser, esa, esa pieza, ¿no? La pieza que trata, acercar los dos mundos, yo soy, de profesión, ingeniero agrónomo, es una profesión productivista, y no me considero, un ambientalista, pero, trato de trabajar, en esa interfaz, para que, para que, para desacoplar, el impacto ambiental, negativo, digamos, de la producción, entendiendo que estoy, en un país, que tiene un porcentaje, altísimo, de población, en pobreza, entonces, tenemos que producir, tenemos que ser capaces, de generar empleo, pero también, tenemos que cuidar, los recursos, porque si no, vamos a volver, a un punto, en el que no vamos a poder, hacer todo eso, por falta de recursos, entonces, y, nada, me parece, que es un buen punto, y ahí te pregunto, también a vos, como lo ves, desde el periódico, vos tenés la oportunidad, de, 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 de meterte, en todos los temas, ¿no? Siempre lo miro, y a veces veo tus notas, y, y digo, qué lindo es poder, decir, che, me interesa este tema, acá hay un tema, clave, pum, me meto a fondo. Sí, tal cual, te permite eso, a ver, quizás, la, la especialidad, la posibilidad de, de, de trabajar específicamente, en temas de, de ambiente, como es mi caso, te, muy gratificante, porque, es claramente, lo, lo que, lo que más me gusta, y, hay muchos colegas, que, que quizás, un día tienen que escribir de política, otro día de economía, y, y así, en, en medios de comunicación, pero, al, al haberme especializado en ambiente, te, te da esa posibilidad de escribir de los, de los temas que, que te gustan, y, y ver el día a día de lo que vos decís, Carlos, de, de esas tensiones entre, el sector productivo, y, el sector ambiental, y, la, la búsqueda de, de espacios compartidos entre los dos, que es justamente lo, quizás, lo, lo que hay que tratar de, de lograr. Coincido con, que si miramos, no sé, diez años para atrás, creo que hay un, muchísimo mayor entendimiento, de, de parte de, de empresas, del Estado, de, con respecto a la temática, con respecto a la, que no, no es algo que, que se puede ignorar, es, algo que hay que tomar, hay que abordar, trabajarlo. Creo que la, la agenda internacional, un poco, te termina marcando la, la cancha, en términos de, de políticas públicas, en ese sentido, pero, es, sigue siendo una, una discusión que, quizás, un día parece saldada, pero otro día no, que se reabre todo el tiempo, como decías vos. Creo que también estamos en, en un momento interesante, para, justamente, plantearnos como, Argentina, como, como país, o incluso abriéndolo a la región, un poco, bueno, cómo nos vamos a posicionar, en esa, en esa nueva economía, que se da a partir de la, de las transiciones, en general, no solo energéticas, sino también de, de los sectores productivos, en general, qué queremos hacer, qué, 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 qué son, son preguntas interesantes, y de largo plazo, y difíciles para plantear, en, en Argentina, pero, también ante la, ante la mayor demanda, de minerales críticos, de productos, agropecuarios, con mayor huella, de menor huella de carbón, es decir, son todas discusiones, que, claramente, están súper abiertas hoy, y, estaría bueno, que sirvan, justamente, para, para dar esos debates, que en parte se dan, pero bueno, como sabemos, es difícil plantear, esas discusiones, en Argentina, a largo plazo, ante, ante, bueno, el contexto social, y económico, pero, hay, hay espacios, desde donde se plantean, académicos, privados, profesionales, o, incluso, el trabajo que haces vos, Carlos, como, como, como consultor, también sirve para, plantear esas discusiones, que creo que son necesarias, porque, esos, esas tensiones, que, que hablaba Carlos, se, se ven todos los días, y, yo lo veo mucho, al hacer artículos sobre esto, los temas, de, tratar de llegar a puntos en común, pero, creo que la, el denominador común es, que si miramos cualquier análisis, estudio, que, que podemos tomar, las posibilidades, de un desarrollo sostenible, son reales, y, realmente, crear economías, con menor impacto, es factible, se puede hacer, eh, el, el punto es, es el cómo, eh, es la, la inclusión, de, de todos los sectores, que, que no, que no quede nadie afuera, con, que, si, si hablamos de una transición energética, pensar, bueno, qué va a pasar con todos los trabajadores del sector de combustibles fósiles, si, si tenemos que adaptar economías, adaptar una sociedad, es complejo, eh, entonces, el punto es el cómo se va a hacer eso para adelante, ¿no? Sí, totalmente, eh, pero bueno, acá, es interesante, la mirada de, 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 de un periodista, eh, estando en el, en el gobierno, y siendo funcionario, muchas veces, sos interpelado por los periodistas, ¿no? y, y también creo que la formación es muy importante, en el caso de Argentina, también, como vos decís, así como fuimos, vos hablás de la evolución de los, de, de, de los cuadros del Estado, de los privados, también, yo vi del otro lado la evolución de los periodistas, ¿no? Porque muchas veces me pasaba que me hacían una entrevista, literalmente, y estaba dos horas de reloj, tratando de explicarle qué era el cambio climático a un periodista, que me hacía la entrevista, para que después, cuando me haga la pregunta, tenga lógica mi respuesta, ¿no? Y, y tenía seis periodistas que, por primera vez, estaban tocando el tema de cambio climático, y tenía seis periodistas que hacía años venían trabajando en el tema, entonces, claramente, la conversación era, muy distinta, y, y bueno, la formación, hablando de, de una beca Chibling, es clave, ¿no? Como, en, en lo que sea que uno haga, y también tener la posibilidad de tener una mirada, distinta del mundo, porque eso pasa, para cualquiera, también a los ingleses, digamos, que viven en Inglaterra, si no tuvieron la oportunidad de viajar, y, de tener contacto con otras culturas, más allá de que Londres, en particular, es una ciudad donde convivís con otras culturas, más que en otras ciudades grandes, en mi experiencia, o de las que, de las ciudades con las que más culturas convivís, cuando vas a trabajar, y pones tu cuerpo en otro país, en otro lugar, tu cabeza, digamos, se abre necesariamente, ¿no? Y, y es interesante, porque cuando, cuando, cuando entendés la mirada de otras culturas, que a veces es muy distinta, te empezás a replantear cosas, y en ese replanteo aprendés. Totalmente, creo que está, está buenísimo ese mensaje, como, como para ir cerrando, reflexionando un poco, en lo que significó, y Chevening para nosotros, y, y, que significa para los y las que están yendo a Chevening hoy, y, y que quieren postularse, y, y demás, creo que es, que realmente, la posibilidad de, de replantearte un montón de cosas, personales, profesionales, de, de no, que si uno puede, a ver si uno puede tener, puede tener ideas preconcebidas, y puntos de vista sobre, sobre algo, está perfectamente bien, poder, rediscutirlo, replantearlo, y creo que la, la experiencia de, de, de estar ahí, un tiempo, intercambiando con personas de todo el mundo, eh, teniendo profesores de todo el mundo, y, eh, viendo debates actuales sobre diferentes temáticas, estudien lo que vayan a estudiar, eh, creo que justamente lo que hace es eso, te abre la cabeza y te genera inquietudes, y nuevos puntos de vista, eh, sobre un montón de cosas, eh, e incluso te puede llegar a replantear, qué camino profesional querés tomar, eh, y demás, si bien, tanto Carlos como yo, digamos, llegamos, ya con un camino, un, un tanto marcado, a, a Chevening, también hay, hay muchos que, que les pasa que, que quizás después quieren ir por otra dirección, o, mismo dentro de lo que uno ya viene haciendo, hay también diferentes caminos, entonces, Chevening es una, una gran oportunidad para, para eso, creo. Un gusto, haber tenido esta charla que hemos tenido alguna vez en un café, pero ahora, eh, con público. Tal cual, tal cual, lo mismo digo, Carlos, buenísimo, eh, charlar de nuevo, ya lo hemos charlado estos temas varias veces, así que, eh, genial poder hablarlo, y compartir un poco nuestra, nuestra experiencia en Chevening. Buenísimo, Fermín, un abrazo, eh. Un abrazo, Carlos.